Vamos a ver quién no se ha apuntado al evento del vídeo 26. Espero que os hayáis apuntado al evento del 26. ¿Te has apuntado al evento del 26? ¿Te has apuntado al evento del 26? Lo siento en moderación. ¿Te has apuntado al evento del 26? ¿Qué evento? Hay un evento de la comunidad del 26 súper guapo. Iba a cargármelo ya. Pásate por el Discord. Iba a cargármelo yo. Buenas, el diablo. ¿Se ha apuntado usted al evento del 26? ¿Te has apuntado al evento del 26? ¿De verdad? No lo puedo creer. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás apuntado al evento del 26? ¿Qué pasa en el vídeo? ¿Estás eludiendo una orden? Tengo que mirar, ¿no? Las visitas no se crean solas. ¿Te has apuntado al evento del 26? ¿Te has apuntado al evento del 26? No se ha apuntado. A ver, ustedes. ¿Te has apuntado al 26? ¿Qué? ¡Guau! ¡Agete! ¡Ati sedí! Iba a darte con la pala encima de no apuntarse al 26. Yo no he visto nada. ¡Fuck off, man! ¡Agete! ¡Ati sedí! ¡Agete! ¡Ati sedí! ¡Ja, ja! ¡Epawn for you! Expulsión inminente. Ah, vale. No, pero yo le dije primero que pare con la artigería. Y yo le dije que se apuntara al 26. Sí, porque... ¿Para lo del 26? ¿Eh? ¿Tú te has apuntado a lo del 26? No, que hay el 26. ¿Qué pasa? Lo siento. Grisho. ¡No! ¿Alguien no se ha apuntado a lo del 26? Tú coge el traductor, Hacho, y pónselo. ¡Dile, Chinchón! ¡Marcacus! ¿Te has apuntado a lo del 26? ¡No! Pues eso está mal. Te tengo que fusilar. Oye, va a ser la gran Hacho. ¡Viva a ser la gran Hacho! ¡Viva a ser la gran Hacha! ¡No! No, la de Lumi no. Tú, Boki, más vale que te haya... ...te haya inscrito a lo del 26, ¿eh? Pero con la de Hacho, 16. ¿Usted que se ha muerto? Más le vale que se haya apuntado a lo del 26. ¡Marcet! Aquí solo vienen los que se han apuntado a lo del 26, ¿eh? ¡Para atrás! Está apuntado a lo del 26, ¿no? Es hueco, te veo las extensiones, pero... ¡Ah, va, ah! Menos mal. Aprecio mucho a mi fuerte. Dispara, dispara. No te preocupes. ¿Dónde está el chino? ¡Ay, que está aquí! ¡Letal! ¡Letal! ¿Te has apuntado a lo del 26? ¿Veis? Sí. Obviamente. Vale, vale, vale. ¡Twinky! ¡Twinky! ¡Twinky Winky! ¡Twinky Winky! ¡Twinky Winky! ¡Twinky Winky! ¡Por no hacerle caso a tu superior! ¿Te has apuntado al evento del 26? El punto es que no hace daño. ¿Te has apuntado al evento del 26? ¡Pero, qué va, qué va! Lo siento. Pedirle perdón a Badabon. No va a la pena. Eso te pasa por no apuntarte al evento del 26. Tú tampoco te has apuntado a la... Joder, cuánta gente que no se ha apuntado. ¿Cómo? ¿Te has apuntado al 26 o no? ¡Vámonos, Leo! ¡Llego la hora! ¡Hombre, Nardokov! ¿Te has apuntado al 26, Nardokov? Joder, son... Son cuatrillizos. ¿Te has apuntado al 26? No, porque no sé si voy a poder estar, tío. Por eso no me he apuntado todavía. Más piedras buenas. Pasa. Pasa. A ver, tú. ¿Te has apuntado al 26? ¡Me cago en la vida! ¿Te has apuntado al 26 o no? Que yo me apunto. Tú tranquilo. No hace falta amenaza. Podemos hablar como gente civilizada. ¡Tira para allá! Yo me apunto. ¡Avance! ¡Siguiente! A ver, tú, Javi, tú. Ven aquí. ¿Estás apuntado al 26? ¿Estás apuntado al 26? ¡Pobre tío, que yo le apunto! Que viene conmigo. Yo le apunto. Con calcetines blancas no pasas. Le apuntas y le pego un tiro en la cabeza. Así me gustan las órdenes. A ver, haga el bol. Tú irás a lo del 26, ¿no? Dime. Tú vas a lo del 26, ¿no? Eh, sí. Vale, vale. Eh, Kausen. Tú vas al evento del 26, ¿no? Aquí tenemos un mudo, señores. Pues sí, Lalo tú. ¿Te has apuntado al evento del 26? Bull Bay, ¿te has apuntado al evento del 26? No, tío. Todavía no, porque no es seguro que vaya a estar, tío. Pues no te revivo. Yo no me resucita, ¿no? No me cura, ¿no? No. Tricu, Tricu. ¿Te has apuntado al 26? Eh... no. Lo siento. ¿Te has apuntado al 26? Este nos ha apuntado. A ver quién nos ha apuntado del 26. ¿Qué to' ahí? ¿En serio? Le acabo de dar a la ETA aquí. Me he sentido tonto. Es el mejor jugador de la comunidad española. No se quiere parar. No quiere firmar autógrafo. Es comprensible. Hola, ¿me recibe Crazy? ¿Te has apuntado al 26? ¿Te has apuntado al 26? ¿Qué es lo del 26? Un evento multiclan de toda la comunidad. Joder, es que hacía como tres semanas que no jugábamos nosotros dos. Pero ¿estás apuntado o no te has apuntado, Crazy? Entonces no te curo. ¿Pero no te has apuntado al 26? Bueno, ya da igual. Por favor, que... Ay, que juegues. Que te habrás apuntado al evento del 26, digo. Por supuesto. ¿Te has apuntado al 26, Antru? No me escucha. Que si te has apuntado al evento del 26. Está sordo. Crazy, si no responde, ¿qué hago? ¿Lo dejo vivir o lo mato? Hostia, que ha salido corriendo. Antru, ¿estás apuntado al 26? No lo escucho, no me lo voy a jugar. Es más, le voy a tirar un humo para que se crea que voy, pero no voy a ir. No te muevas. No tengo más humos. ¿Te has apuntado al 26? Bueno, vale, esto que sí, te juro. Vale, lo ha dicho que va a morir. Kyle, ¿te has apuntado al 26? En el Discord de la comunidad hispana de Hell of Lush. Yo te curo, pero callado. Quito. Ahora te matas. Acárate que te matas. Mira a ver cómo ha estado la cosa. Por favor, no me pongas el culo en la cara. No me pongas el culo en la cara, cabrón. Ya, Josan, otra vez, hijo. Se me va el vídeo reviviendo el social. Bueno, pues ya sabéis qué pasa si no os apuntáis al evento que hay en el 26 en la comunidad hispana de Hell of Lush. Que es básicamente pegarnos hostias entre todos los clanes y todos los jugadores que no tienen clanes, pero juntitos. Y además estamos revueltos porque está todo diseminado. No van los clanes juntos, sino que va todo el mundo desperdigado y va a estar súper divertido. Apúntate o mañana os sigo fusilando. ¿De acuerdo? Muchas gracias y recuerda sus créditos a mierda. A ver si llegamos a mil y ganamos entre todo dinero.